Hola a todos. Orhan. Ira, ¿cómo te caíste? ¿O te sientes mareado? Si no te cuidas, estoy pensando en esposarte a mí. Perijan. ¿Ves, Neva? ¿Que la ex-esclava Ira está guiando a tu futuro novio hacia el matrimonio? Afife. Momentos tan difíciles fortalecen aún más la relación entre Ira y Orhan. Ira, las estrellas no son visibles esta noche. Orhan, parece que incluso las estrellas han perdido la esperanza de escuchar esas dos palabras que no dijiste. Ira, yo, eh. Pregúntame algo que no sepas sobre mí. Orhan, ¿quién es la persona que más amas en la vida? Aquellos que apoyan el amor de Orhan e Ira, no olviden poner un emoji de corazón en el comentario. Ira cayó por las escaleras. Neva llevará a Ira al hospital inmediatamente. Orhan vendrá al hospital y preguntará cómo cayó Ira. Cuando Ira permanece en silencio, Orhan sospechará de Neva. Como Neva no tocó a Ira, Ira dirá que perdió el equilibrio y cayó así. Orhan no debería confiar en Neva. Orhan debería casarse con Ira lo antes posible, en una boda sencilla junto al mar. En secreto para todos. De lo contrario, Neva y Afife harán todo lo posible para impedir la boda. Por lo tanto, Orhan e Ira deberían casarse inmediatamente. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Como Ira está en el hospital, Orhan no querrá separarse de Ira. Afife dirá que tales eventos acercan a Orhan e Ira. Ira se aburrirá de estar en el hospital. Orhan llevará a Ira a la orilla del mar. Ira dirá que mirar el mar es bueno para ella, pero no puede ver ninguna estrella en el cielo. Orhan está esperando que Ira diga, te amo. Por eso dirá que las estrellas se enojaron porque Ira nunca dijo, te amo. Orhan se acercará a Ira y Ira se emocionará y derramará el café sobre sí misma. Orhan no podrá dejar de acercarse a Ira.